Con la finalidad de fortalecer el dinamismo económico en el Cantón Archidona, se realizó las firmas de acuerdos institucionales con el Comando Provincial de Policía Napo, Distrito 2, para la creación de una escuela de formación de policías. Por su parte, la Alcaldía realizará la readecuación de las instalaciones. Es hora de que Archidona tenga una escuela de la policía ubicada en la parte posterior. Tenemos instalaciones abandonadas. Por su parte, el Registro Civil de Napo, representado por la ingeniera Karina Salazar, coordinadora zonal 2, mencionó que los días miércoles se atenderá a la población de Archidona. La municipalidad facilitará el área técnica y espacio para el funcionamiento. Los días miércoles de la segunda semana de cada mes, sin perjuicio de que este servicio vaya ampliándose. La doctora Mercy Almeida, directora del Distrito de Salud, entregó en como dato el espacio del ex centro de salud para que la municipalidad optimice el buen uso de los bienes para los sectores vulnerables. complace sobremanera como distrito, haber entregado una infraestructura que sí la teníamos ocupada como bodega, sobre todo para control vectorial, para todo lo que son publicaciones, pero creyendo que es muy necesario para los grupos prioritarios y vulnerables del cantón, hemos cedido y hemos hecho esta acta interinstitucional para nosotros hacer las gestiones y entregar en como dato esta infraestructura que va a servirle muchísimo a la población del cantón. Joana Mendoza, gerente del Banco del Pichincha Agencia Atena, se comprometió en construir y colocar un cajero de retiro y depósito en el espacio que designe la municipalidad. Es importante para nosotros y es muy grato poder estar acá y compartir con ustedes para que ustedes conozcan que la institución financiera en confianza con su desarrollo estará aportando para que el desarrollo del cantón de Archidona sea una realidad. El acuerdo también es con el Ban Ecuador para que funcione una sucursal en el cantón Archidona. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.